Un saludo a todas las personas que nos siguen desde cualquier parte del mundo Mi nombre es Francis Romero, soy periodista, escritor, reportero de béisbol y también autor del libro El Sueño y la Realidad Historias de la Emigración del Béisbol Cubano 1960-2018 Este es mi canal de YouTube y los invito a todos a que se suscriban Tendremos muchas noticias durante este año, también inclusivas, análisis, primicias Más videos vendrán, a ver si podemos compartir entre todos aquí en esta comunidad intelectual y me dejas saber tu opinión también de los videos que quisieras tener y también apreciar Hoy vamos brevemente con algo que ocurrió dentro del mundo de las grandes ligas y relacionado a la figura de los Mets de Nueva York quienes habían contratado en diciembre de 2020 a su nuevo manager general Jared Porter, se vio implicado en una... Fue la figura, la figura protagónica dentro de una historia revelada el pasado lunes 18 de enero por los reporteros de ESPN, ESPASAN y Mina Kimes y la cual hablaba de ORER, accedió a una corresponsal, una periodista, durante 2016 con más de 60 mensajes que la periodista no pidió que se les enviaran incluso una foto desnuda Este reportaje, este reportaje hizo posible que salido una vez ya a las 11 y 10 de la noche del lunes 18 formó un revuelo durante toda la noche en las redes sociales y la respuesta de los Mets no tardó en sucederse El presidente de operaciones, Sandy Alderson, despidió a Porter le comunicó a Porter alrededor de las 7 de la mañana se hizo el comunicado oficial a las 7 y 50 de que estaba despedido por la franquicia de los Mets Incluso el presidente, Steve Cohen, dijo que este comportamiento era inadmisible dentro de los parámetros de los Mets de Nueva York Vamos a analizar brevemente qué fue lo que ocurrió entre Porter y esas periodistas Pero también vale decir que los Mets han pasado ya en dos ocasiones en los dos últimos años por esta misma situación cuando contrataron al manager Carlos Beltrán, el Boricua, como manager para la temporada 2020 y salió una investigación, un reporte para The Athletic sobre el robo de señas y cómo Beltrán había participado en ese robo de señas de los Astros de Houston Los Mets tuvieron que despedir, tuvieron que hacerse a un lado con Beltrán, que no pudo ser el manager del equipo en 2020 Ahora ocurre lo mismo, pero a nivel de la oficina Jared Porter, trabajando para los Cubs Recordemos que entró al sistema de grandes ligas trabajando con los Red Sox de Boston y su manager era el tío Epstein Incluso Porter llegó a ser director de cauteo del equipo Luego pasó a Chicago Cubs bajo la mano también de Epstein Luego de ahí fue Arizona y Arizona ya reunía todo el crédito Era uno de los considerados mejor personas dentro del sistema para dirigir y llevar los hilos de una franquicia Sucede que Porter en el verano de 2016 comenzó a escribirle mensajes a una periodista la cual la había conocido dentro de un estadio de la grandes ligas y llegó al nivel de asediarla virtualmente por medio de esos mensajes hasta que la periodista le respondió Al cabo de los días, esto es extremadamente inapropiado muy ofensivo y está fuera de la línea ¿Podrías dejar de mandarme mensajes y fotos? Esa fue la respuesta de esa periodista que en el reporte de Jeff Bassan y Mila Kancho de ESPN no se revela su nombre Lo cierto es que esto va a llevar también una investigación por la parte de Major League Baseball sobre todo lo que sucedió con este tema de Porter ¿Quiénes sabían? ¿Quiénes no? dentro de la ordenación de Chicago Cubs y probablemente todavía hay que esperar cuáles serán esos los designios de esa investigación de Major League Baseball pero Porter podría enfrentar incluso su salida definitiva dentro del béisbol del sistema de MLB Es decir que esta era la noticia que tenía para hoy un escándalo, el último de los escándalos ocurridos dentro de las grandes ligas que está incluso toda esta temporada de valorizar la figura de la mujer y hay varios que en el invierno pasado tuvimos la noticia de la primera mujer en general mujer, toda la organización de los Males de Miami y la mujer ha ido tomando fuerza Pues esta conducta de Porter probablemente lo sabe completamente el béisbol siendo inadmisible Esto era todo lo que tenía por hoy pero si me sigues acompañando acá en este canal de YouTube de Francis Romero suscríbete, me dejas tu unión, me dejas lo que crees si estás de acuerdo o no y vamos a seguir, vamos a seguir produciendo videos durante todo este año y muchos más Un abrazo desde acá, nos vemos próximamente